...y por lo tanto muy trillada, que sin embargo muchos de nosotros disfrutamos y siquiera preguntarnos por su verdadera razón de ser. ¿Pero por qué? ¿Será porque nos encanta disfrazarnos de aquello que de niño nos daba tanto miedo? ¿Será porque las leyendas y los monstruos nos hacen volar la imaginación? ¿O será porque simplemente nos encanta sumergirnos en esos ambientes oscuros y tenebrosos? Lo cierto es que son muchas las cosas que nos pueden generar un escalofrío. Pero una de las sensaciones más extrañas y de las emociones más fuertes es el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Cuando nos enamoramos, nuestro universo se vuelve más pequeño El mundo que percibimos como tal, cambia de color, de forma, de olor, cambia de dueño Ya no nos pertenece Nuestro mundo toma riesgo y pasa a depender de la persona a la cual amamos Solo esa persona puede acariciarlo, besarlo y despertar en vernos más hermosas emociones Desde ese momento ya no somos un ser completo, quedamos partidos en dos Es por eso que nuestros llantos de alegría de nuestras risas enamoradas Y nuestros sueños por cumplir, ahora son solo mitades Mitades que por sí solas no pueden conocer la felicidad Que por sí solas no saben apreciar la belleza de cada momento Que nos infectan una horrible sensación de que en cualquier momento Nuestro mundo se puede derrumbar si esa persona a la que amamos decide marcharse Dejando detrás solo un amargo sabor a nuestra boca Un amargo y triste sabor a dependencia Dejando detrás solo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 El amor puede confundirnos Puede alterarnos Pero si nos dejamos llevar Si dejamos que nos bendiga con su mejor esencia Puede hacernos vivir cada día pleno Disfruten del amor, sean felices con él Pero tengan cuidado si este comienza a mutar Porque puede desfigurarlos hasta convertirlos en monstruos Hora de la flor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!